¿Cómo se funda Factor Energía en el año 1999? Yo fundé Factor Energía en el año 1999. En aquella época no existía todavía el concepto de emprendedor. Y entonces el problema es que cuando creas una empresa aprovechando una noticia en la prensa que te dice que se ha liberalizado el sector eléctrico y no tienes ni idea del sector eléctrico, pues tienes una obvia dificultad para encontrar a alguien que apueste por ti. Fue muy interesante porque yo en aquella época estaba haciendo un máster de Derecho Fiscal y me había acostumbrado a leer mucho a legislación, mucho real decreto, mucho orden ministerial, muchas cosas de estas. Y se me ocurrió coger la ley 5497, que era la ley de liberalización del mercado, y lo que más me sorprendió es que se había presupuesto en esa ley que únicamente expertos en el sector eléctrico, es decir, empresas o personas con un gran background, con una gran experiencia eléctrica, tendrían interés en crear empresas comercializadoras y generadoras. Y me sorprendió mucho porque se hablaba de tres características. Una característica que se tenía que cumplir era tener capacidad legal, la capacidad legal era muy fácil, era constituir una sociedad en España. Eso estaba más pensado sobre todo para sociedades del sector que fueran extranjeras. La otra característica que tenías que cumplir era tener capacidad económica, eso en el momento que salió la ley no estaba definido, con lo cual no te aclaraban exactamente qué quería decir capacidad económica. Y la última que era la acreditar capacidad técnica, y tampoco estaba definido. Y aprovechando que se había hecho el Real Decreto, pero no se había desarrollado todavía en un reglamento, lo que se me ocurrió fue buscar un pequeño distribuidor eléctrico, que en este caso fue una pequeña distribuidora de un pueblo de Lérida, les preparé, al que conocí a través de un amigo al alcalde, les preparé un contrato en que esta pequeña distribuidora se comprometía a darnos soporte técnico y asesorarnos en el mundo de la energía. Lo curioso es que era una distribuidora pequeñísima, y yo le preparé el contrato y al alcalde me lo firmó. Y con ese contrato, una empresa constituida con 500.000 pesetas, actualmente 3.000 euros de capital, acudí al Ministerio de Industria y presenté en el registro de entrada toda la documentación que pedía la norma para solicitar la licencia. Justo entregué esto, me entretuve hablando con, bueno me acompañaba un amigo, me entretuve hablando un momento con él y al cabo de un momento me dijeron espérese un momento que el secretario quiera hablar con usted. Y recuerdo que subí a ver al secretario y el secretario me dijo esto no está pensado para ustedes. Esto se me quedó grabado porque pensé, bueno, tiene razón, igual no está pensado para nosotros, pero ¿sabe qué? Cumplimos lo que establece la ley. Y a partir de ahí tuvimos la suerte de que, como no había más remedio, se nos dio la licencia. Al ser la primera licencia que se otorgaba a una empresa que no venía del sector o a una multinacional, conseguimos que periódicos generalistas nos dieran una página y se hablara de que los primeros que consiguen una licencia, recuerdo que, no recuerdo ahora si era la vanguardia del periódico que tituló Extraños en el paraíso de las eléctricas, con una foto de los tres personas, mi hermano y un amigo, que éramos los que constituíamos la sociedad. Y a partir de ahí vino la cosa más complicada que fue buscar capital. Y me acuerdo que hice un business plan de un negocio que no conocía, dimensioné los recursos que necesitábamos para subsistir, que eran 400 millones de las antiguas pesetas, teniendo en cuenta que primero tienes que tener toda una estructura para funcionar y todavía no tienes ningún cliente. Y pues visité a fondos de inversión, visité a instituciones públicas y al final conseguí que dos empresas estuvieran interesadas. Una era una multinacional belga y la otra una empresa de constructora de obra pública mediana. Y me acuerdo que les dije, al primero que me mande un FATS comprometiéndose a invertir el dinero, a invertir esta cantidad de dinero de esta forma, hacemos el negocio con ellos. Todo ello, previamente, tengo que decir que hubo una serie de visitas, era un poco surrealista, porque hacíamos la visita, yo pedía permiso en el trabajo y me iba a Bélgica o me iba a Asturias, o sea, estuve aquí deambulando por toda España buscando recursos. Y me hizo mucha gracia porque en el de la constructora, el propietario de la constructora me decía, ¿y usted qué pone? Y yo le decía, nosotros ponemos ilusión, ponemos trabajo, ponemos tal. Y cuando acababa de decirle todo, me volvía a repetir, ¿y usted qué pone? Y yo volvía a repetirle lo mismo. Claro, a la cuarta dije, yo no puedo repetirle lo mismo. Le dije, mire, yo le voy a traer mi declaración de la renta y voy a pasar a cobrar la mitad de lo que usted verá en mi declaración, o sea, no me lo invento hasta que la empresa gane dinero. Eso fue un gran error porque no tuve presente que la empresa podía tardar varios años en ganar dinero. Y eso en una época, en el principio de los años 2000, en el principio del siglo XXI, en que la economía era la época del España va bien, la economía iba como un tiro, a todos les iba de fábula, incluso cuando hacíamos alguna reunión, yo notaba que la gente cambiaba de tema. Porque yo creo que la gente decía, este infeliz dejó un trabajo que le iba de narices y muy bien retribuido, yo era director financiero de un grupo del sector de comunicación, decía, no está, este tío se le ha ocurrido hacerse empresario. Y a todos les iba de narices. Yo lo que sí he aprendido es que en todo hay un factor que es importantísimo, que es el tiempo. Hace unos meses me invitaron los socios de una de las Big Four a un desayuno con todos los socios de la firma y cuando me presentaron, me presentaron como empresario de éxito. Y yo les tuve que decir, mira, hace cinco años, la empresa tiene 19 ya, hace cinco años no me hubierais invitado. Y desde luego nadie me hubiera presentado como empresario de éxito. O sea, ni el café. Lo digo con toda humildad. Entonces, lo que realmente hay que tener en consideración es, cuando empiezas un proyecto de estos, sobre todo es muy importante tener fe. Porque si tú mismo no tienes mucha fe y te lo crees, las cosas no salen. Y hay que tener muy presente que hay que tener fe, hay que tener constancia y hay que saber levantarse cada vez que te caes. Y yo creo que hoy día, bueno, hoy día se ha creado un paradigma fantástico que es el del emprendedor. Yo solo diría que es muy curioso que el emprendedor tenga tan buena prensa y el empresario tan mala. Es decir, cuando el emprendedor tiene éxito, se convierte en empresario y entonces ya no nos gusta. Nos gusta cuando lo está pasando con notas. Pero al final, el punto esencial es que es que la fe, la ilusión, las ganas, es lo que te lleva a construir algo como lo que es ahora Factor Energía. Y que te llena de satisfacción, sobre todo cuando entras por la puerta y ves a tanta gente trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!